¿Barcelona o Real Madrid? ¿Bar, sí o no? Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a las charlas de Guille. Yo soy Guille Pérez y estás viendo el mejor canal de entrevistas a jugadores de fútbol. Hoy, como veis, no tenemos a un jugador de fútbol, es el segundo periodista deportivo que visita las charlas de Guille. Y es ni más ni menos que Juan Fesant, periodista del Chiringuito de Jugones, el programa deportivo con más audiencia en España. Nos va a hablar sobre cómo es trabajar, cómo es el día a día de Juan Fesant en el Chiringuito, sobre actualidad deportiva. Y también se va a someter al charlómetro esas preguntas para conocer mucho mejor al periodista. Así que se va a mojar, se va a mojar. Atención, que se va a mojar. Quedaos hasta el final, suscribiros en el canal y empezamos la entrevista. Bueno, hoy estamos con Juan Fesant, periodista del programa deportivo con más audiencia de España. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Encantado de estar aquí contigo para charlar un ratito y reírnos un rato. Bueno, antes de hablar de actualidad deportiva, me gustaría hablar un poco sobre tu pasado. ¿Cómo empezaste en periodismo y qué te impulsó a estudiar esta carrera? Bueno, yo creo que en mi caso soy vocacional completamente. Desde que soy muy pequeñito, soy amante del fútbol y del deporte. Y yo era de los que bajaba el volumen de la consola y me ponía a narrar partidos. Entonces, bueno, era una cuestión vocacional. A mí me apetecía estar muy rodeado del mundo del fútbol, sobre todo. Y bueno, pues yo desde el primer momento, desde que soy un niño, he querido ser periodista. Y bueno, luego aparte me gusta mucho investigar, intentar conseguir noticias, todo este rollo. Y bueno, pues nada, no tuve ninguna duda. O sea, no fui de esos niños que dices, oye, ¿no sabes qué vas a hacer de mayor? No, yo lo tenía claro desde el principio. Bueno, hablemos ahora un poco de actualidad deportiva. Todo se mueve alrededor de Messi. Has estado en Barcelona, cubriendo con el chiringuito esa noticia. ¿Cómo se siente el aficionado culé? Y por supuesto, si se siente engañado por parte de Bartomeu, o se siente traicionado por Messi. Pues mira, yo he visto un poco la evolución después de estar allí. Es verdad que lo primero que predomina es la incertidumbre. A nosotros cuando nos veían por la calle, ya de por sí, cuando te ven con un cámara, o por supuesto como figura del chiringuito, o como persona que está trabajando, periodista que está trabajando en el chiringuito, lo primero que te preguntan es qué va a pasar con Messi. La gente todavía, yo creo que predomina la incertidumbre, porque no sabe muy bien qué va a pasar. Y yo creo que hasta cierto punto no se quieren creer que su estrella, Leo Messi, se vaya a ir del Barça. Y a partir de ahí, creo que todo este caso ha sufrido una evolución. Creo que al principio la bomba le estalló en la cara a Bartomeu, pero después la metralla se ha ido hacia Leo Messi. Y yo creo que con el paso del tiempo, creo que está perjudicando más a Messi, por ciertos actos y ciertas actitudes que está teniendo. Creo que está perjudicando a Messi cómo está llevando todo esto. Creo que se está equivocando en la forma de ejecutar su planning. No sé quién es el que le está aconsejando, pero desde luego lo está haciendo mal. Porque bueno, tú tienes... Yo creo que un futbolista como Messi, que ha dado tanto al Barça, tiene el derecho a poder decidir su futuro, a pensar que quiere otras miras, a querer irse, pero siempre y cuando no haga daño a la entidad que le ha dado todo. Entonces yo creo que en ese sentido Messi se está equivocando. Primero porque desde un punto de vista legal, jurídico, no se puede hacer lo que está haciendo Messi. Bueno, lo tendrá que dictaminar un juez, pero bueno, si el Barça y Messi van a acabar en un juzgado, sería triste para los dos, ¿no? Con lo cual yo no sé cómo va a acabar la historia, no sé si el City estará dispuesto a pagar un traspaso. Aquí están condenados a atenderse. Yo lo dije ayer en el Chiringuito y Petón también lo decían, muchos también. El último servicio de Messi debe ser que las arcas del Barça se llenen de dinero, si el caso es que quiere irse. Bueno, después del adebacle que hubo en Champions con los equipos españoles, ¿sigues pensando que la Liga española es una de las ligas, bueno, la mejor liga del mundo? Y si es así, dinos qué liga para ti es la mejor de vosotros. Yo creo que tenemos una de las mejores ligas del mundo. Es verdad que todo sea... es mucho más parejo. Yo creo que nuestro problema es que no tenemos tan en cuenta ese componente físico que sí he visto en esta edición de la Champions. Es verdad que venimos de un año peculiar, un escenario completamente irreal, que es el del maldito coronavirus, y que todo ha sido diferente. Es verdad que a muchos equipos se les ha cortado una planificación que viene hecha desde el principio de temporada, pero yo vi la final de la Champions y eran aviones, ¿eh? PSG y Bayern eran aviones. Yo también destacar la constitución física que a muchos jugadores se les ve actualmente, pues el caso de Sergio Ramos, el caso de Goretzka, Davies, Lewandowski, Cristiano Ronaldo... Creo que el futuro del fútbol está encaminado a que sean cada vez más atletas, si ya de por sí lo son. Creo que aquel que se descuida un minuto pierde la batalla porque los equipos son cada vez más físicos, porque aquellos que tienen carencias técnicas lo compensan con un superávit físico y creo que es el principal problema que tenemos en nuestra liga. Creo que ni Barça ni Madrid podrían haber competido en esta Champions viendo cómo estaban PSG y Bayern, sobre todo en un componente físico. Fútbolísticamente y técnicamente creo que Madrid y Barça, que son especialmente los que estamos arriba, o Atlético de Madrid o Sevilla, están a un nivel igual o mejor que el del resto de Europa. Te hablo de nivel técnico, en cuanto a calidad de futbolistas. Ahora, físicamente, creo que estamos tres o cuatro escalones por debajo. Bueno, llevas mucho tiempo trabajando en el chiringuito de jugones. Cuéntanos cómo es el día a día de Juan Fesanz en la redacción y cómo es trabajar con Josep Pedrerol. Bueno, el día a día del chiringuito lo bueno que tiene es que cada día es diferente, es imprevisible. Puede ser que un día pienses que vas a ir a la redacción y te toque irte a Barcelona, como la semana pasada me tocó a mí, igual a un compañero que puede llegar a la redacción y tiene una noticia, una información y se va a la calle porque sabe que hay alguien importante reunido en cierto lugar. Bueno, lo bueno es que nunca te aburres. Creo que es un trabajo que te permite el aliciente de hacer lo que quieres, que eso también es un mérito que nos ha permitido Josep Pedrerol. El cliente no nos limita en nada, podemos hacer lo que queramos. Tenemos un grupo de amigos que trabajamos durante X horas por y para el programa. Y que hay un ambiente increíble y un grupo genial que navega todos en la misma dirección y que al final se ven los resultados. Y a lo de Josep Pedrerol, mi día a día es llegar, tenemos reuniones habitualmente de contenido y nos ponemos en marcha para gestionar un programa que empiece a las 12 de la noche. Todo esto puede cambiarte a las 11 porque hay una noticia de última hora y todo lo que has hecho hasta ese momento no vale para nada. Bueno, vale, pero lo importante es lo importante, ¿no? Seguir muy atento a la actualidad del día a día, de cada momento, de cada minuto y, bueno, pues hacer piña que al final somos un grupo, como te digo, de amigos. Nos llevamos genial y que es necesario. Y Josep, bueno, pues al final es un animal televisivo. Es una bestia que ha apostado por un formato como el nuestro y que ha conseguido unos éxitos por su perseverancia, por su tenacidad y por su hambre, ¿no? Yo creo que si algo caracteriza a Josep es que, bueno, él siempre nos lo dice, ¿no? Que él no puede salir a empatar un partido, tiene que salir a ganar. De ahí su exigencia. Josep es muy exigente, es un jefe muy exigente. Pero eso al final consigue hacer que saques lo mejor de ti, ¿no? Que tengas el 200% de ti cada día, ¿no? Aparte, por supuesto, de ser un padre profesional de todos nosotros y luego para el que no le conozca, pues más allá del trabajo, que es serio y sabe cuándo tiene que tomar esas cosas en serio, es un cachondo mental. O sea, que es un fenómeno. Bueno, además de ser un periodista muy prestigioso, como lo eres tú, también has sido árbitro. Eso de prestigioso, déjalo, ¿eh? Yo digo que sí. También has sido árbitro, ¿no? Cuéntanos qué ha sido esa etapa para ti, para Juan Fesanz. Bueno, una etapa diferente. Porque, bueno, yo tuve que dejar el fútbol por tema de estudios. A mí lo que me gustaba era jugar al fútbol. Tampoco era un virtuoso. Llegué hasta donde llegué. Y, bueno, yo no soy de Madrid. Yo he vivido en Alcalá de Nález toda la vida y en mi pueblo, en Maldiavero. Entonces yo me vine a estudiar a Madrid. Tenía que compaginar más los estudios. Y en segundo de carrera ya me puse a trabajar. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿cuál es la fórmula de seguir mi vinculación con el mundo del fútbol? Y dije, bueno, pues me voy a preparar el curso de árbitro. Y, bueno, nunca me había disgustado. Cuando alguna vez estaba lesionando algún partidillo, entrenando, decía, bueno, pues venga, me pongo a pitar. Y me gustaba, me gustaba dirigir, me gustaba mandar. Y, bueno, me hice la formación y empecé en el fútbol base. Y, bueno, de ahí poco a poco fui avanzando hasta llegar a preferente, que es la antesala tercera división o un poco más la profesionalización del árbitro. Y ahí tuve que elegir entre periodismo y arbitraje porque, bueno, era muy difícil compatibilizar las dos cosas. Había muchas veces que tenías que ir a congresos, entre comillas, que te llevaba la federación que te correspondía para irte con otros árbitros un fin de semana. Las designaciones te las daban un miércoles para, no sabías si tenías que trabajar un sábado o un domingo en la televisión. Entonces, resultaba difícil compatibilizar las dos cosas. Una etapa diferente en la que te das cuenta de muchas cosas que no eres consciente cuando eres futbolista, de las dificultades que tiene un árbitro, del injusto que es el fútbol con los árbitros y sobre todo las aficiones que se ve cada cosa por los campos, que es horrible, la verdad. Bueno, ¿y cómo es arbitrar un partido y que desde fuera digan, mira, este es periodista del chiringuito? Bueno, evitaba que se metieran con mi madre. Si eso suponía que evitaran que se metieran con mi madre o que realizasen cualquier otro tipo de insulto, pues bueno. Al final, cuando te pones a arbitrar, tienes que ser consciente de que injustamente te expones a que te insulten. Hay mucha gente que saca sus frustraciones diarias en un campo de fútbol insultando a los árbitros. Entonces, bueno, yo a veces ya me lo tomaba a risa. La verdad es que cada vez los insultos eran más originales y, bueno, estaba pendiente de arbitrar porque si te pones a pensar en lo que te están diciendo fuera, pues igual tomas una mala decisión, tienes una mala reacción o te equivocas arbitrando. Entonces, bueno, yo creo que al final el que se mete a estas cosas sabe que tiene que aceptarlas. Es muy triste, pero es así y ya está. Bueno, y ya para finalizar, ¿nos podías contar alguna anécdota que te haya ocurrido en el programa y que no haya sido pública? Puf, nos pasan miles. Yo creo que a diario, ¿sabes qué pasa? Que es un programa que es tan vertiginoso que nos pasan miles. Pues yo qué sé, pues no sé, que estemos tan en ese estrés bueno y que se te olvide, pues yo qué sé, pues a lo mejor que tengas apuntado algo y se te olvide en algún lado y no lo encuentres. Yo pierdo mi móvil cada dos por tres por la televisión porque lo dejas en un sitio y luego lo tienes que recuperar y no sabes dónde está. No sé, anécdotas, miles de anécdotas, miles. Bueno, ahora estamos en el charlómetro, charlómetro contra Juan Fesanz y empezamos con la primera pregunta. ¿Qué deporte te gusta más además del fútbol? Ahora estoy dándole al pádel. Soy muy malo, pero estoy dando al pádel. Y no sé si se puede considerar deporte, pero soy muy fan del mus. No se hace mucho ejercicio, pero bueno, yo lo considero un deporte, de mente sobre todo. ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Pues me encantaba por la posición en la que jugaba y porque yo jugaba en el mismo sitio, me encantaba Roberto Carlos. Pero he tenido muchos, Fernando Redondo, Andrea Pirlo, Claren Sidor. De pequeño, por ahí va la cosa. Pero sobre todo Roberto Carlos porque jugaba del atleta izquierdo y yo también era del atleta izquierdo. ¿Tienes algún mote en la redacción? No, creo que no. Creo que no. No, bueno, me vacilan. Es que entre nosotros nos vacilamos un poco. Entonces, bueno, pues hay uno que me llama Juanfas, otro nos me vacila. Bueno, yo qué sé, nos vacilamos entre todos. Pero no tengo mote. Nos vacilamos un poco. Bueno, sí, me llaman. Es verdad que los que son muy haters con los árbitros me llaman Cucaracha. Eso sí es verdad. Cucaracha me llaman bastante. Pero bueno, me lo tomo a bien. Son coñas de colegas. ¿Barcelona o Real Madrid? El equipo de mi pueblo, el Valdeamero, club de fútbol. ¿Lugar de lugar favorito? Bueno, y el equipo del Chiringuito, por supuesto. ¿Lugar favorito de vacaciones? Pues cualquier playa. Bueno, estuve en Bali, me encantó. He estado en Cuba, me encantó. Ahora estoy conociendo un poquito más Cádiz, en la parte de Santipetri y esas zonas. Y me encantó, los caños de Meca, Tarifa. El sur de España me encanta. ¿Periodista o árbitro? Periodista. A día de hoy periodista. Y como hobby, arbitraje. ¿Bar sí o no? Bar con V siempre, Bar con B, con cuidado y de vez en cuando. ¿Qué cosas te gustaría que se mejoraran del Bar? Bueno, hombre, por supuesto hay cosas que mejorar. Yo no soy un defensor acérrimo del Bar, ni soy incorporativista mayor que haya. Yo creo que el Bar tiene que mejorar cosas, sobre todo la línea de intervención, que es lo que llaman los árbitros, que es cuándo tiene que entrar el Bar y cuándo no tiene que entrar el Bar, que nos lo dejen claro. Porque creo que si bajasen un pelín el listón en algunas jugadas y no ser tan exigentes, mejoraría el fútbol. Pero claro, bueno, seguiría habiendo polémica porque habría algunos que dirían que por qué se entra en una jugada y no se entra en otra. Creo que el tiempo que tardan también hay que mejorarlo y la transparencia. Pero bueno, yo creo que es poco a poco. Llevamos dos años con el Bar. Es que al final, cuando pasen 15 años, creo que no se hablará de cómo funciona el Bar o si funcionamos bien. Aceptaremos, igual que el arbitraje, aunque seguirá habiendo polémica. Bueno, ¿ganar la Champions o Liga y Copa? Hombre, yo creo que si yo fuese futbolista, la máxima competición es la Champions. Yo personalmente me quedo con la Champions. Pero bueno, no hay que olvidar los campeonatos del día a día, que son los que al final marcan la regularidad de un equipo. Porque una Champions, si tú te clasificas en febrero, son ocho partidos buenos y eres campeón de Champions. La Liga son 38 jornadas, más todas las clasificaciones de la Copa. Yo creo que no hay que dejar atrás la Liga, pero yo soy más fan de la Champions. Bueno, ¿cómo llevas la fama? Bueno, no sé qué es la fama tampoco. La fama no sé. Josep siempre dice que si la fama es conseguir mesa en un restaurante, bueno. Tampoco creo que sea fama. Y la gente es muy cariñosa con el programa, con el chiringuito. Bueno, también te digo, yo tengo el pensamiento que en la televisión, igual que naces, te mueres. O sea, es decir, tú desapareces y en dos días todo el mundo se ha olvidado de ti, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que relativizar ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Al final es nuestro trabajo, nuestro vehículo para llegar a la gente. Es la televisión y es la capacidad de llegar más a la gente, aparte de nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que relativizar eso y tampoco creo que sea famoso, la verdad. Bueno, ya para finalizar, compañero del chiringuito, ¿qué mejor te llevas? Bueno, pues si te digo uno, esta tarde me inflan a collejas. Bueno, ahora no se puede con el COVID, ¿no? Pero no, fuera de coña. Creo que si por algo se caracteriza este programa y esta redacción, sobre todo, es porque todos nos llevamos muy bien. Solo te digo que nos vamos generalmente, nos vamos de vacaciones juntos. No todo el mundo puede hacer eso en su trabajo, ¿no? Entonces, si te digo un nombre, además de... Te estaría mintiendo. Si te digo solamente uno, ¿no? Quedamos en tres semanas para jugar y hacer deporte, para jugar al pádel. Solemos quedar los fines de semana cuando podemos para cenar y charlar y contarnos nuestra vida. Y bueno, yo te digo que creo que todos diríamos todos. Bueno, ya una última para finalizar. Sí, lo que quieras. ¿Quién es tu pareja de pádel? ¿Con quién sueles jugar? Pues mira, como yo soy muy malo, porque tengo que decir que soy muy malo y que he empezado hace muy poco a jugar al pádel, intento jugar con los que mejor juegan. Y, por ejemplo, Alex Silvestre juega muy bien al pádel, Diego Plaza juega muy bien al pádel, con lo cual intento alternarme para que otra de las parejas que puedan estar sean un poco más flojas, por ejemplo. Edu Aguirre es más flojito. Nico Rodríguez es más flojito. O sea, hay algunos que son más flojitos. Luego tenemos un compañero nuestro, David, que es de producción, o Javi de la Peña, que también juega bien. David juega muy bien. Pero bueno, yo intento jugar con el que mejor juega, que suelen ser los que te digo, Alex, Diego, David, que te estoy diciendo, y entonces jugamos contra otro que es un poquito mejor y otro que es un poquito más flojo. Pero bueno, intentaremos crecer, intentaremos crecer en el pádel. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Fesanz, por estar aquí con nosotros. Espero que te lo hayas pasado genial. Y nada, a verte, seguir triunfando en el periodismo español y a ver si sigues muchos años y te sigo viendo muchos años ahí en el Silinguito de Jugones. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá, ojalá y eso significaría que podremos volver a hablar en un futuro de lo que queráis. Encantado y un placer.